Bueno que tal chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video en el canal y en esta ocasión el gran beneficiado de esa noticia de última hora que hemos dado en el canal sobre la baja de Nick Walker de este Mr. Olympia, segunda baja consecutiva, no es otro hombre en este caso que este que tenemos aquí, Martin Fitwater, que es para mi al menos y para mucha gente en Estados Unidos, esa figura de Dark Horse que tanto les gusta decir a ellos, ese tapado del Mr. Olympia y él, y lo vamos a escuchar, su principal objetivo es entrar dentro de ese top 6, dentro de ese primer call out que los jueces, tanto principales, evidentemente Tyler Mannion como Steve Weiberger, llamen al centro de la pista en el Mr. Olympia dentro de una sola semana, como digo es el gran beneficiado porque tal y como iban las cosas, lo normal y lo hemos dicho en el video de Nick Walker, de esa baja de Nick Walker, era que hubiera una pareja para ganar el título entre Derek y Hadi, otra pareja para ver quién entra en el top 3 entre Samson Dadoa y Andrew Jacket y una tercera pareja dentro de ese hipotético top 6 entre Nick Walker y Martin Fitwater, pues bien, con la baja de Nick Walker, Martin Fitwater sube entero para entrar precisamente en ese top 6, ya tendría que ser pues un brandao o algún otro atleta que apareciera en la escena que le pudiera incomodar ese primer call out, parece que ahora está bastante más claro, bastante más despejado, pero lo que realmente resulta curioso es que, ojito, porque Martin Fitwater puede hacer mucho daño en este Mr. Olympia, una atleta que por otro lado también tengo que decir que a mí lo personal me encanta, me encanta su manera de entender el culturismo, viene de una escuela en la que ha sido, si no entrenado, si al menos bastante monitorizado por el gran Brans Warren, un tipo como digo que me gusta mucho su línea estética, probablemente lo que es la línea de V es de lo mejorcito de la categoría, y un tipo muy joven, con tan solo 27 años, o sea, es un tío que creo que es, de hecho, el más joven de todo el line up del Mr. Olympia junto con Derek Larkford, así que vamos a escuchar, ¿vale?, las palabras de Martin Fitwater en esa entrevista con Jay Cutler, donde como digo, a mí personalmente me ha ganado, yo estoy dentro de la martineta, así que vamos a escucharlo, pero antes chicos, recordaros que tenéis ese código de descuento de 10% en California, pero es que este fin de semana incluso los de California van todavía más, 25% de descuento, mi 10 más un 15 adicional en toda la web de California, y tenemos aquí esta joya de la corona, está isolada de la gama gourmet, así que como digo chicos, ir a por toda la gama gourmet que está últimamente petándolo, y aprovecharos de ese 10% de descuento con el código Iron Road, y encima este fin de semana el 25, y además, que no se me olvide también, por supuesto, nuestros amigos y compañeros de Agon Gym, tenéis ahí un 10% de descuento en toda la web de Agon Gym, ¿vale?, para que podáis disfrutar de la mejor ropa deportiva al mejor precio. Como digo, un Martin Fitwater que sin duda está siendo noticia, está siendo desde luego ese atleta que llega con toda la fuerza del mundo para poder hacerse un hueco en el Mister Olimpia, pero lo que resulta realmente curioso, que es a donde realmente yo quiero ir, es que Martin Fitwater aparte está siendo muy inteligente, está siendo muy inteligente los movimientos que está haciendo, de hecho estuvo hace muy poquito en el gimnasio de los Mannion, en Pittsburgh, estuvo precisamente con Jim Mannion y con su hijo, tengo entendido que también se vio con Tyler, así que como digo, movimientos muy inteligentes de Martin Fitwater, por supuesto también ha metido un acelerón brutal en las redes sociales, con un canal que va despegando poco a poco, y como digo, un atleta que cubre un nicho, que es el nicho que dejó precisamente ese bien amado por todos Brent Warren, como digo, un nicho que gusta mucho, y un atleta que va totalmente en una línea ascendente. Encima, si le tenemos que sumar esa baja prematura de Nick Walker del Mister Olimpia, yo insisto en que sí que veo precisamente a Martin Fitwater en ese top 6, y habrá que ver, habrá que ver las competencias que tenga Nick Walker, o sea, perdón, en este caso Martin Fitwater en el Mister Olimpia. Como digo, además, Martin Fitwater, antes de escucharle, también es un tipo que entrena, o tiene el placer de entrenar, mejor dicho, con nada más y nada menos que la leyenda, que Chris Mampstead. Es de los poquitos, junto con Brett Wilkin, que es su compañero de entrenamiento, es de los poquitos que ha conseguido sacar a este señor de la cueva. O sea, que como digo, importante también tener el apoyo de un número uno como es el caso de Chris Mampstead, y él lo tiene. Todo el mundo, como digo, en Estados Unidos está muy, muy, muy encantado con la labor de Martin Fitwater, un Martin Fitwater que hay que recordar a la gente que venimos de aquí. Este fue su primer torneo de la temporada en el Detroit Pro, donde consiguió la victoria precisamente por encima de Gudvito, ahí lo tenéis. Ahí se hizo con el pase al Mister Olimpia, dejándonos un físico, la verdad, bastante espectacular, pero que no iba a ser absolutamente nada, porque claro, una cosa es compararse con Gudvito y otra cosa es llegar nada más y nada menos que en este caso al New York Pro y poner en serios problemas a Nick Walker. Fue una decisión muy controvertida la decisión de dar por vencedor, en este caso, a Nick Walker. Yo personalmente creo que fue justa, creo que Nick Walker estuvo un puntito por encima de Martin Fitwater. De hecho, en el punto en el que salió, para mi gusto, fue mejor el punto en el que salió Nick Walker, aparte, evidentemente, de la dureza y la separación que tiene. Pero como digo, Martin Fitwater, a nivel estético, y eso es lo más importante, mantener esa estética, esa ética de trabajo y tener tan solo 27 años, insisto, yo creo que Martin Fitwater es uno de esos nombres llamados a ser muy, muy, muy importantes en el panorama Open y creo que este año, sobre todo con la baja de Nick Walker, como digo, va a ser su año. Yo creo que este año va a estar, desde mi punto de vista del primer callout, desde luego su objetivo, y viendo lo que tenemos ahí, fijaros en el nivel de Martin Fitwater, que como digo, no se desmereció nada de nada con un Nick Walker, la verdad es que bastante, bastante top. Así que como digo, vamos a escuchar si os parece un extracto de la entrevista de Martin Fitwater, en este caso con Jay Cutler, en el podcast Jay Cutler, donde habla de muchas cosas, pero me parece muy importante, aparte de la revelación de que él quiere estar en ese top 6, de que tiene la mejor línea de UV, sobre todo, lo que yo quiero que veáis y que entendáis es la sencillez, la sencillez de Martin Fitwater y sobre todo ese foco que tiene puesto en intentar alcanzar ese ascenso dentro de los top Olimpia. Vamos a escucharlo. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿No? No, I mean, that was... And you have to go through those experiences. 100%. You got to... The growing pains have to happen. And I think in bodybuilding, a lot of times that's what makes... How old are you now? 27. Are you the youngest guy in this contest? I think so. Is he the youngest? I think he is, right? I think so. So, 27, I landed my first second to Ronnie Coleman. Goddamn. Awesome, dude. Yeah, I was... Who was your first saloon? 25. 25. I was 15th. 26th. I was 8th. 27th, I was second to Coleman. First time. That's such an awesome joke. And I was right there knocking on the door and I won at 33. It took a little while. I mean, you fought against the best of all time, man, so... We joke about that sometimes. If Ronnie wasn't there... How many would he have? Yeah, I don't know if I would have... Maybe he wouldn't have the motivation. I wouldn't have been as motivated. I was motivated at chasing more than I was on top. I can honestly say that. I can... Honestly, I can understand that. Because right now... Dude, I'm hungry. These are the days you're going to remember. Yeah. Right now, because... The problem is, is you do have expectations. You know, we've talked about this on the podcast. More than most people coming in. I announced you as the dark horse and that's no disrespect for you because... Yeah, yeah. You're not positioned yet. It's your first. 100%. 100%. And I think you shocked a lot of people because, once again, you're not going to overwhelm people with size. You stood against Nick Walker, who we sat here on the podcast over the last year and said, if he made the Olympia last year... Might have won. Could he have won. Right. You're around this guy. You see him. Yeah. I mean, he's not a little dude. Oh, he's... Nick's... And he's pretty... He's pretty locked in on what he does. I mean, I still have... You know, I'm questioning... Like, he lived here. He went to Jersey. He's in Florida. You know, I just did something this morning and they said, you know, talk about the sustainability. Yeah. You need everything aligned. And right now, it's really hard for, like, an Andrew Jack that comes over from Dubai and trains out of his element. It's difficult for Hadi Chupin, who gets out of his element. Derek Lunsford's got the ideal situation because he is just locked all year. Didn't have to compete. You guys all had to show up to get there where he can just sit back and analyze each guy and say, what do I need to do? Yeah. Do you look at guys like him and say, I want to stand next to him? Or is there someone that you have, is it Hunter, who maybe isn't questionally, like, top two? Or are you just saying, I'm going... Are you coming to win this thing? That's really the big question. Yeah, man. Honestly, like, I think truly I have the potential to expose everyone in one way, shape, or form. So, Andrew and Samson, unless they come lights out, peeled out of their mind, my conditioning's the best it's ever been, and we still have five or so days of just pushing me as hard as we can before we fill me back up. I'm, like you just said, I'm not the size guy. So, I'm not, I don't look at the scale. I don't care if I weighed 230. I weighed, I was 239 this morning, and that's like four or five pounds up from New York. And if we ended up the same weight on stage, it will be a lot more conditioned. So, I really, I'm not worried about size. I think if I can stand next to Nick, I can stand almost next to anyone as far as size. You think you beat him? I do. Okay? I do. That's not, that's not arrogant. That's just confidence. My peak was so perfect. They said that. I was, it was just, like, when I was pumping up backstage, Jay, you know, when you just know, it was like, dude, I could see every single fiber. I was like, what are you, what are you? Well, there was a Martin Figuater dejando varios titulares. One of them, evidently, is that he is the most young man of Open. Another is that he, and I also think, in terms of what is the linea in V, a linea estética which, of course, has been a lot to say in Open, I think he has a lot to say in this category. In terms of the condition and in comparison with Andrew Jacket, I think it's very important the fact that Andrew Jacket and Sasson Dauda come with the work well done, because if no, this type of guy is going to put in many problems. Then, another one of the titularies that, for me, also has a reason, is that if he has been able to medir with Nick Walker, he can medir with anyone, and that's a reality. He can medir perfectly with anyone. Another thing is that he can, but medir and be competitive and have, with some than others atletas, evidently, Derek y Hadi, todavía no, but with Sasson Dauda, with Andrew Jacket he can compete and there is to fight, there is to fight, there is to fight with a point on top of him a day of today, and then, above all, the fact that he has a hambre, it's a type that has a hambre, and that's why, precisely, it's an atleta that I like. It's a type that has a hambre, that has a ganas, that has a ambition, and that I think that has everything enfocado in the way, in which it can be, if not this year, but, in the next few years, the atleta that is going to be fighting, claramente, for to achieve things very important within the Mr. Olympia, I don't know if it is going to win, but, from the end, it's going to be a very clear competition. As we say, evidently, the comparatively, that we have talked a little bit, because with the low of Nick Walker, practically making a hypothetical ranking, we are talking about Derek Landford, Hadi Chopin, Sasson Dauda, Andrew Jacket, and he, because I insist on that this guy is above Brandao, above William Bonac, above many athletes that are going to be fighting with him, but I think that he is above him, the comparatively, obviously, would be with Andrew Jacket, which was the one that last year, was in the top Olympia, as you can see, obviously, at the level of the esthetic, Andrew Jacket is an atleta that is an atleta that prima very much, evidently, it's a type that, in the side chess, as, for example, in the abs and tight, is an atleta that, that, probably, gane ambas poses, but, yes, it's in the case, that Martin Fikwater is an atleta that can be defended very well. As I said, this comparatively, we are going to have this week, this week, we are going to have to be analyzed in detail, because I think it is one of the most interesting comparatively and that will be more of actuality in this week, in this week, we are going to make a great comparatively, we are going to bring a few experts to analyze this comparatively, and as I said, I think Martin Fikwater has a lot of papers to be able to be in that dream of that first callout. Let's listen to this second clip, because I think it is also very interesting, about those aspirations he has and how he looks at Mr. Olympia's face. He worked just as hard as I did, like, I know that every day he trained in the gym with me, and I kicked his butt, and I guess I kicked his butt a little more than he kicked my butt, that's why he beat me, you know, like, that's the only one I'm actually... Who trains harder, you or Brett? Oh, I don't know, hey, come on, man, you know, you have all the other answers. I would say, you know, I would say this, we have our body parts, like, hey, dude, he can press a house. Okay, is Nick Walker hiding from you guys in this journey? I was going to say, yeah, he's all in the trains in the city. Are you guys training at the same time? I mean... Sometimes. Okay, and is there, like, eyes across the gym, like, what are these guys doing? You know, there's not, like, animosity. I wouldn't like training around my competition, to be honest. For me, I love it, but I'm, like... Do you think you train a little harder when Nick's in the gym? Oh, yeah. Okay. I like it. I like it. It gets me a little fired up. Of course, it should, I mean... Especially because, like, he's got one up on me. He's actually got two up on me. He beat me all of when we won our pro cards, too. He did. He beat me in the overall. Oh, nice. So it's like... So you're going to settle the score? What's the North Americans, or... What are North Americans, yeah. Are you going to settle the score here next weekend? Yeah. Man. That's the confidence. Yes, I am. No, man, I'm very, like... I'm so excited for this look. Like I said, I don't know where I'll land in that top five, but I'm going to be in that. I really believe that. Is he going to be in the top five? Well, he just said he's going to win. Oh, it's... Fuck this top five. Yeah. He wants a comparison with... You know, it's great to see how you compare. Yeah. Pues ahí teníamos la declaración, ¿eh? Teníamos el titular. Voy a estar en el top cinco limpia. Insisto en que top cinco limpia estamos hablando de que despejamos a Derek y Hadi, metemos a Samson y Jacket, y el quinto sería él. Con la baja de Nick Walker, que es un poco lo que él está comentando, que le tenía muchas ganas a Nick Walker, porque fue el que le privó del carnet profesional en su día, ganándole el overall en el North American, y luego le ha ganado la vuelta a ganar en el New York Pro, le tenían muchas ganas, de hecho, como él habla, entrenaban en el mismo gimnasio y había alguna que otra miradita, con lo cual había un bonito reto ahí, que qué pena que Nick Walker no pueda estar en el Olimpia para poder reeditarlo, ¿no? ¿El top cinco limpia es posible? Yo creo que sí. Yo creo que el top cinco limpia para Martin Fittwater es posible. Yo estoy dentro de la Martineta, como ya sabéis, y opino que sí que es posible. E incluso, como alguno de los otros dos se relaje, y lo hemos visto otras veces, hemos visto a Andrew Jacket salir de aquella manera en el Olimpia, incluso quedar muy bien, y no te quiero ni contar Samson, si queda bien, o sea, si sale bien este chico y alguno de los otros dos se relaja, cuidadito al top tres, top cuatro limpia, porque puede entrar Martin Fittwater y, como digo, es el gran beneficiado de esa baja de Nick Walker. Así que, como digo, chicos, vídeo de la entrevista, vídeo que yo creo que es importante, ¿vale? Para comentar que creo que Martin Fittwater es el gran beneficiado con esta baja de Nick Walker, que evidentemente a él le habría gustado haberse medido en la tarima del Mr. Olimpia con Nick Walker, sobre todo viendo todo lo que ha habido por detrás. Pero que sin duda alguna estamos ante un atleta que a mí personalmente me encanta, un atleta que recuerda muchísimo, como digo, a Brent Warren, a ese culturismo quizá más bizarro, sobre todo lo comentaba, ¿no? Entrenando con Brett Wilkin, entrenando con Cebam, ¿no? Ese entrenamiento duro, ese entrenamiento que nos gusta a todos. Y yo creo que es un tipo que puede perfectamente, para mí es mi gran apuesta dentro del top cinco limpia, sobre todo tras la baja de Nick Walker, y ojito que no se relaje en el resto. Así que ahora llega el momento que a mí tanto me gusta, el momento en el que vosotros sois los grandes protagonistas del vídeo y me dejáis en la caja de comentarios, como veis, este ascenso de Martin Fittwater, si realmente creéis que es el gran beneficiado con la baja de Nick Walker. Y sobre todo, por supuesto, si os ha gustado el vídeo, dadle un fuerte like, suscribíos al canal, y ojito, ojito porque lo voy diciendo ya, nueve de la noche, directo, en exclusiva, con Raúl Carrasco en la previa de su viaje a Las Vegas junto con Josema y con Mauro, y nos comentará de primera mano si Mauro va a poder o no va a poder estar en la tarima del Mister Olimpia. Así que ojito, porque tenemos una cita esta noche, a las nueve de la noche, con Raúl Carrasco en directo, en riguroso directo, para comentarnos todo eso. Así que como digo chicos, suscribíos, dadle un fuerte like, y como siempre digo siempre, a más. ¡Suscríbete!